Música Hebreos capítulo 13 Versículos 20 y 21 nos dice Y al Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al definir la doctrina del ser humano que es la que estamos considerando en todos los ámbitos en los que el ser humano desarrolla su actividad en este mundo podemos ver con bastante claridad todo el plan de Dios que se llevó a cabo desde la creación cuando creó al ser humano como varón y hembra y que consumará con la entrada de su pueblo en el reino de los cielos. Ahí entramos en toda la historia de la humanidad que es también la historia de la redención y con la entrada del pueblo de Dios en el reino de los cielos será el momento final de toda esta gran e increíble historia. Estamos llegando al final de nuestra serie y vamos a estar estableciendo en los últimos sermones que nos quedan algunas doctrinas básicas en el contexto donde se mueven para poder tener una amplia visión de cómo Dios gobierna sobre todas las cosas y cómo establece sus propósitos eternos en absolutamente todo lo que envuelve al ser humano. Vamos a ver hoy cinco puntos que tienen que ver con la estructura de cómo Dios lleva a cabo su plan soberano para salvar a su pueblo que nadie piense que su pueblo son o está circunscrito a un país concreto o a una ciudad en concreto porque las promesas que se le dieron a Abraham es que en la simiente de Abraham que es Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra y a lo largo de toda la historia Dios ha ido llamando a su pueblo de distintas naciones después de la muerte de Cristo con el gran día de Pentecostés cuando los apóstoles y los discípulos de Cristo pudieron hablar en las lenguas de los distintos personajes y ciudadanos que visitaban Jerusalén en aquellos días el Evangelio empezó a cobrar una dimensión completamente distinta porque traspasó los límites físicos de Israel luego con las diez persecuciones que se llevaron a cabo de una manera terrible durante los dos primeros siglos de la historia de la Iglesia el Evangelio alcanzó hasta los últimos rincones del Imperio Romano y allí se fueron estableciendo iglesias también que gracias a la persecución pudieron ser alcanzadas aquellas amplias zonas del Imperio Romano para que pudieran conocer a Dios pero todo esto se engloba dentro de cómo Dios va llamando a su pueblo así que los cinco puntos que vamos a ver hoy es en primer lugar cómo el Espíritu Santo aplica la fe en segundo lugar cómo Dios aplica su gracia en tercer lugar cómo Cristo aplica su justicia en cuarto lugar cómo el Dios trino aplica su pacto y en quinto lugar vamos a ver el alcance de ese pacto así que vamos a ver en primer lugar el Espíritu Santo aplicando la fe al estudiar en pasados sermones las características de la fe vimos que contenía en sí misma la confianza de creer en aquel que es la fuente de la verdad que es la fuente de la vida y que trae por la palabra de su poder de la nada a la existencia todo lo que ha sido creado de manera que cuando la escritura nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra nosotros asumimos que porque Dios lo está diciendo es exactamente así como ocurrió no necesitamos el Big Bang cuatro mil trillones de años procesos evolutivos confusiones galácticas hasta que por fin aquí tenemos a los seres inteligentes que somos nosotros cuando Dios dice en su palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra creemos que por la palabra de Dios así fue al momento la fe es decir el aceptar como verdadera la palabra de Dios nos lleva a que no tengamos nada que objetar a su declaración fundacional de como el universo vino a la existencia en este mismo en esta misma carta de Hebreos en el capítulo 11 versículo 3 se nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía la palabra de Dios lo llevó a cabo lo ejecutó ya sabemos lo que el mundo impío en el que vivimos y así ha sido a lo largo de los siglos porque siempre ha habido impíos ha estado en contra de todo tipo de afirmaciones de la palabra de Dios siempre se ha negado todo lo que Dios dice en su palabra siempre se ha pervertido desde los movimientos religiosos lo que Dios dice en su palabra y generalmente se ha anulado lo que Dios dice en su palabra es lo que Dios dice pero y ahí entra el hombre con su creatividad para añadirle a lo que Dios dice en su palabra lo cierto es que no nos debe extrañar todo lo que hace el mundo impío porque realmente es impío y entonces hará todo lo posible por contradecir la palabra de Dios no es posible que una naturaleza corrupta y corruptora pueda aceptar la veracidad de lo que el Dios tres veces santo está afirmando hará todo lo posible por negarlo pero nosotros asumimos por la fe es decir creemos a Dios nos sirve más lo que Dios dice que lo que el mundo impío dice por lo tanto creemos lo que Dios dice que es verdadero y no creemos lo que el mundo impío que nos envuelve con sus múltiples teorías nos quiere decir para quitar a Dios de su trono sea Dios veraz y todo hombre mentiroso y esto se cumple radicalmente a lo largo de toda la historia así que asumimos por la fe la veracidad de Dios y le damos toda la credibilidad a su palabra es Dios quien lo ha dicho por esto se nos declara en Génesis que Dios hizo al hombre y como tal constituyó dos géneros varón y hembra esto sabéis que en esos días se niega tajantemente es decir uno se pone delante del espejo o sale a la calle y ve que no hay varones y hembras somos seres andantes pero la Biblia afirma que en la creación Dios creó varón y hembra el apóstol Pablo cuando se dirige en el areópago a toda aquella clase filosófica ateniense les dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres de una sangre luego llegarán muchas iglesias evangélicas para decir no esto es una idea para que tengamos en mente que pero la Biblia es categórica creemos a Dios o seguimos la corriente de este mundo para decir que Adán y Eva no existieron que simplemente es un cuento que nos contaron para que nosotros intuyamos más o menos por donde van los caminos de Dios pero que no fue así pero Dios en su palabra en el libro de Génesis que es un relato histórico nos dice que fue así el Señor mismo ratificó que fue así los apóstoles ratifican que es así de una sangre dice Pablo ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación es decir te vas a morir es lo que está definiendo hay una pareja inicial que fue creada imagen y semejanza de Dios y por lo tanto a partir de ahí se evidencia toda la grandeza que Dios le dio al hombre al hacerlo a su imagen y semejanza y hacerle señorear y tener dominio sobre toda la creación el hombre es la corona de la creación se le dieron facultades especiales para gobernar para dirigir para obtener los recursos de la creación pero el mundo en el que vivimos niega todo esto lo niega tajantemente le dice el Señor a los judíos que negaban y retorcian las enseñanzas de las escrituras para su propio provecho los judíos pueblo elegido todos iban al cielo como todo el mundo sabe no hay más que ver su historia y ver que todos iban al cielo ¿verdad? pues el Señor le dice a los judíos vosotros sois de vuestro padre el diablo esto en el mundo cristiano de hoy es una ofensa total pero el Señor era valiente porque realmente es así la mayor parte de los que se llaman cristianos junto con los impíos son hijos de su padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla es decir le sale de forma natural porque es mentiroso y padre de mentira todos los seres humanos que vienen a este mundo son hijos de su padre el diablo veis que aquí encontramos un enfrentamiento radical con la iglesia católica y todas las religiones supuestamente cristianas que dicen que todos somos hijos de Dios el Señor dice que todos somos hijos de Satanás una cosa es que seamos criaturas de Dios porque él nos creó y otra cosa es quién es nuestro padre que es distinto y todos los que vienen a este mundo son hijos de ira son hijos de Satanás dos características fundamentales de Satanás es homicida y es mentiroso y estas son las características fundamentales de este mundo caído y sometido a la esclavitud de Satanás todos los seres humanos son homicidas y son mentirosos todos sin excepción para la escritura ser homicida no es solamente matar al prójimo porque alguno puede decir yo no he matado a nadie es acabar o destruir la reputación de tu prójimo con eso atentas contra el mandamiento de no matarás por lo tanto eres homicida si observamos un poco en nuestro entorno si vemos las noticias podemos comprobar casi todos los asuntos tienen estas dos bases en común se denigra al prójimo y se miente sobre los argumentos que se presentan para defender una causa casi todo está basado en una gran mentira no hay más que escuchar las noticias casi todo está basado en una gran mentira esto nos muestra que el mundo en general son hijos de su padre el diablo como se da el hecho que no quieran reconocer que el ser humano es corrupto por naturaleza no lo reconoce el mundo impío por supuesto los religiosos tampoco lo reconocen porque el ser humano es bueno como todos podemos ver la mentira sigue su curso y por lo tanto como el ser humano es bueno ¿qué necesidad tiene de Cristo? si al fin de cuentas el ser humano es bueno el Señor enfoca este aspecto desde otra perspectiva y a la pregunta de los discípulos al Señor viendo el estado del ser humano le dijeron pero entonces ¿quién puede ser salvo? ¿quién puede ser salvo? y el Señor le responde con una frase categórica para los hombres esto es imposible pero para Dios no es imposible para el ser humano acercarse a Dios está imposibilitado en todas las áreas en las que queramos encontrar la aportación de la fe que el ser humano puede hacer porque el ser humano no es el creador de la fe solamente cuando el Espíritu Santo coge la palabra y la aplica es cuando la fe viene al pecador pero esta fe viene después de un hecho poderoso y es después de que la gracia de Dios haya sido ya manifestada y es una gracia que obtenemos antes de la creación del mundo cuando Dios ya llamó a su pueblo a la salvación esto es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto en el segundo punto tenemos Dios aplicando su gracia como para el hombre es imposible acercarse a Dios a causa de la caída donde todo el ser todo nuestro ser ha quedado completamente corrompido el entendimiento los afectos y la voluntad ha quedado todo corrompido fue Dios quien tomó la iniciativa porque para el ser humano era imposible el apóstol Juan dice tomando las palabras del Señor está hablando el Señor Juan 15 y él dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros esto es increíble porque en general los cristianos creen que ellos son los que eligen a Dios en nuestra experiencia es así pero la realidad no es así en nuestra experiencia el sol sale por el este y se oculta por el oeste en nuestra experiencia pero la realidad no es así en nuestra experiencia hay cosas que nosotros tomamos la iniciativa pero la realidad no es así por lo tanto no fuimos nosotros los que nos acercamos a Dios sino fue Dios quien se acercó a nosotros en este tema de la elección algo que todos los creyentes del antiguo testamento tenían claro los cristianos de hoy no lo tienen claro y presentan una gran batalla porque no quieren aceptar bajo ningún concepto que ellos no tengan algo que decir y se le escrite su libre albedrío libre albedrío es un concepto filosófico no es teológico pero aquí entramos dentro de la ignorancia superlativa para hacerle decir a la escritura cosas que no dice y cambiar según la moda de pensamiento de nuestra época algo que la escritura no enseña la escritura nuevamente nos presenta otra escena dice Pablo en Efesios 2.4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso no es una carta dirigida al mundo no es una carta dirigida restringida a los creyentes y a ellos a los creyentes de la iglesia de Éfeso por lo tanto a los creyentes de cada iglesia nos dice que por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo estando muertos un muerto que crees que puede hacer si llega al de Hacienda le dice vengo a cobrar los tributos que hagan lo que quieran llegan los inquisidores y dicen te voy a cortar en rodajas te voy a quemar te voy a echar a los tiburones que hagan lo que quieran y lo que dice la palabra de Dios es que estando nosotros muertos es decir sin absolutamente ninguna posibilidad de acercarnos a Dios porque estábamos muertos nos dio vida juntamente con Cristo fue Dios quien nos dio vida por gracia sois salvos luego veremos más acerca de la gracia y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús así que volvemos otra vez a remarcar que el cristiano es salvado por gracia el Dios eterno antes de la fundación del mundo llamó a un número preciso y determinado de personas para la salvación nos llamó por su gracia porque es el quien en su voluntad toma decisiones decidió otorgar libremente su gracia a quien él quiso para esos Dios esto implica que antes de la fundación del mundo Dios no sólo había establecido a Cristo como el mediador sino también como el sustituto el cordero que iba a morir en el lugar del culpable esto nos lleva a nuestro tercer punto Cristo aplicando su justicia nos dice Pedro en su primera carta capítulo 1 versículo 18 en adelante se lo está diciendo a los creyentes sabiendo que fuisteis rescatados está hablando en pasivo voz pasiva alguien nos ha sacado de la situación en la que estábamos y nos ha rescatado no es que nosotros mismos nos hayamos rescatado eso es imposible sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres es decir habéis engendrado por los genes de vuestros padres la maldición y la condenación eterna y de esa situación que habéis heredado habéis sido arrancados y esto habéis sido rescatados el precio que se ha pagado por el rescate no es con cosas corruptibles como oro o plata sabéis que en los rescates de este mundo cuando hay un rescate de algo se pone un precio se da el dinero o el oro y entonces se rescata y aquí se nos dice que el rescate no fue con moneda no fue con oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros ahí estuvo el precio del rescate en la muerte de Cristo la deuda que el hombre tenía que pagar era infinita delante de la ley y alguien de valor infinito tenía que ser el que pagase la deuda infinita la segunda persona de la Trinidad fue el gran poder desplegado por Dios el que pudo cambiar la situación legal y penal en la que el hombre se encuentra y todo lo hizo Dios por su gracia por eso dice Pablo en Colosenses 2.23 perdón 2.13 que vosotros estando muertos en pecados nuevamente estando muertos nuevamente estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados esto es increíble lo que hizo Cristo que estando muertos Dios nos integró en Cristo y con el Cristo resucitado su pueblo también resucitó y añade también Pablo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz esta es la increíble obra de la gracia de Dios que nos puso en Cristo para que él pagase por nuestras deudas delante de la ley de manera que el cumplimiento de las profecías y de las promesas de Dios que hablaban del reino eterno se cumplieron en la persona de Cristo ya estuvimos viendo esto cuando hablábamos de David y todas las promesas que sobre él recayeron y como apuntaban también a Cristo quien ostenta el título real del rey del universo el libro de Daniel nos habla acerca de este asunto en el capítulo 7 versículo 14 nos dice que le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será jamás destruido este es el reino de Cristo en cuarto lugar vamos a ver cómo el diostrino aplica su pacto eterno para llevar a cabo este propósito eterno de salvar a su pueblo antes de la fundación del mundo se estableció un pacto eterno que se llama el pacto de gracia aquí están incluidas las tres personas de la trinidad nadie más no está incluido el hombre sólo las tres personas de la trinidad Jeremías 32 40 nos dice haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí es Dios quien se asegura quien sella y quien confirma el pacto para que no descanse en nuestras obras en nuestro esfuerzo en lo buenos que seamos ¿no? ese pacto descansa en la obra de Cristo que es perfecta el texto que leíamos en Hebreos 13 20 el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno nuevamente aparece el pacto esto implicaba que las tres personas de la trinidad iban a llevar a cabo un hecho de incalculables incalculables repercusiones el rescate eterno de un grupo de pecadores que iban a ser declarados justos delante de la ley divina y que iban a obtener una herencia eterna en el reino de los cielos como hijos de Dios esto es lo que se planteó en el pacto este pacto no fue establecido de común acuerdo entre Dios y el hombre hay unas promesas que a los creyentes se nos aplican si obedecemos Dios nos bendecirá más si no obedecemos Dios nos castigará por nuestras agresiones el mundo impío en el que vivimos como no tiene fe en Dios se mueve dentro del pacto de las obras como han violado todos y cada uno de los mandamientos en el día del juicio por todos y cada uno de los mandamientos serán juzgados pero los creyentes estamos en Cristo a nosotros no se nos aplica ese rasero porque Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz e hizo satisfacción de la ley en el pacto eterno que tiene que ver con la salvación no con los castigos temporales o los beneficios temporales sino con un tema eterno este pacto eterno fue establecido de común acuerdo entre el Dios trino Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de hecho este pacto se llevó a cabo antes de la fundación del mundo no había nadie en el mundo no había seres humanos para que pudieran sumarse al pacto o quitarse del pacto o negociar el pacto en este pacto Cristo se situó como representante legal del hombre de igual manera que Adán es el representante legal del hombre porque Adán cayó todos cayeron Cristo se levanta para ser también la cabeza y todos aquellos que Dios ha llamado a la salvación y están en Cristo en Cristo todos somos justificados todos los creyentes no todo el mundo todos los creyentes es por medio de él como se llevó a cabo ese pacto que se hizo con el linaje humano que fue comprado por su sangre él tenía que pagar con su muerte la salvación de los suyos y subrayamos este hecho el pacto no fue hecho con toda la humanidad sino solamente con aquellos que le fueron entregados por Dios Padre al Hijo esto lo que manifiesta continuamente la escritura por ejemplo en Juan 6.39 esta es la voluntad del Padre el que me envió ¿cuál es la voluntad? que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postero así que hubo pecadores que fueron entregados a Cristo para que muriera por ellos y los rescatase a nadie más solo a ellos este fue el propósito de la venida de Cristo salvar a su pueblo pero solo a su pueblo Juan 17 está orando el Señor estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste no a todo el mundo sino a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la escritura nos dice que Dios amó este linaje este pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo es Dios quien había dispuesto en este pacto la forma y los medios a través de todos los acontecimientos y circunstancias que iban a actuar conjuntamente para que la salvación se llevase a cabo a esto lo denominamos providencia en algún momento de nuestra historia el Evangelio llegó en algún momento Dios ordena todas las circunstancias y sucesos para que todos aquellos que fueron definidos elegidos antes de la fundación del mundo en un momento concreto de nuestra propia historia el Evangelio nos lo alcanza así nos encontramos con que este pacto es hecho por la Trinidad que se compromete entre sí la Trinidad para llevarlo a cabo el Padre es quien elige en su soberana voluntad quienes van a ser los llamados y esos los entrega al Hijo en el cumplimiento del tiempo dice la Escritura Dios envió a su Hijo con qué propósito para que sufriese derramando su sangre y entregando su vida delante de la ley para limpiar nuestra deuda con la ley de manera que Cristo hizo satisfacción delante de la ley de todo lo que nosotros le habíamos trasredido el Espíritu Santo regenera todos los que el Padre le ha dado al Hijo y lo hace dándonos el don de la fe y el del arrepentimiento en este pacto no hay ningún tipo de intervención humana es el Dios Trino quien lo ejecuta es Dios quien lo establece es Dios quien lo cumple por eso se llama pacto eterno de ahí que cuando Cristo está en la cruz dice consumado es el pacto ha sido cumplido y ratificado todos aquellos por los que Cristo murió recibirán la justificación el perdón de sus pecados y serán adoptados como hijos como hijos de Dios Dios les dará la fe como un don gratuito de su gracia y el Espíritu Santo regenerará a todos aquellos que fueron dados a Cristo para que vean entiendan comprendan todo el alcance de la salvación y se apropien por la fe del sacrificio de Cristo en quinto lugar vamos a ver el alcance del pacto se hizo este pacto para que cada hombre eligiera según su criterio si quería participar en el pacto eterno a ti que te parece te apetece te quieres venir con nosotros o no te apetece la enseñanza bíblica y la realidad nos demuestra que no se pidió tu opinión así vemos lamentablemente como de forma continuada se intenta rebajar a Dios en cuanto a su poder para salvar porque en la mayoría de confesiones cristianas Dios está si nos hace falta para que nos salve pero en definitiva la opinión es mía y la decisión es mía cuando nosotros estudiamos las escrituras vemos que hay algo que puede parecer ofensivo para la naturaleza humana dice el Señor yo te ruego por ellos por mis discípulos por mi pueblo no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son así que vemos que la misma oración de Cristo es discriminatoria no ora por todo el mundo ora por su pueblo si Cristo oró solamente por su pueblo ¿por qué se llena la cristiandad de ira cuando la palabra de Dios enseña que la promesa del pacto es solamente para los elegidos y solamente ellos van a recibir la vida eterna? Sproul nos cuenta la secuencia de las preguntas que se hacen aquellos que se creen tan buenos que piensan que todo el mundo se va a salvar no aceptan que Cristo pueda condenar a alguien todo el mundo se va a salvar y dice Sproul ¿qué sucede con aquellos pobres inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? se salvarán claro ¿verdad? porque son buenas personas se sigue preguntando ¿se perderán ellos también por no haber creído a Cristo a pesar de que muchos de ellos nunca han escuchado hablar del Señor? ¿hay varios caminos de salvación por los que uno si no ha escuchado de Cristo se puede salvar? la respuesta de Sproul fue nada le sucederá a los pobres inocentes de África ni de ninguna otra parte del mundo porque Dios es justo y Él no condenará a los inocentes ahora bien ¿realmente hay alguna persona inocente en África o en cualquier otro lugar del planeta? ¿hay alguien inocente? ¿acaso son inocentes a pesar de sus pecados solo por el hecho de que nunca han escuchado el Evangelio? ¿esa es una causa para ser inocentes? ¿es la ignorancia del Evangelio y de la palabra de Dios una excusa válida para que puedan vivir en sus pecados y ser salvos? ¿porque ¿qué es lo que condena a los hombres? ¿es el hecho de que rechacen a Cristo después de haber sido expuestos al mensaje del Evangelio? ¿eso es lo que condena a los hombres? que tú prediques el Evangelio y te digan no queremos oírlo y ese es condenado y aquel que vive en África y nunca ha escuchado del Evangelio no es condenado porque nunca lo ha escuchado pero si fuese así dice Sproul entonces el movimiento misionero no tiene ningún sentido sería mejor dejar a los paganos en su ignorancia antes de exponerlos al Evangelio y arriesgarse a que lo rechacen porque para muchos si tú rechazas a Cristo ya está condenado pues mejor no le predicamos el Evangelio si los hombres ignorantes son salvos por su ignorancia es mejor dejarlo sin enseñanza y sin predicarles el Evangelio ahora qué sentido tienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo poco antes de extenderlo a los cielos id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura un mensaje para la iglesia sólo para la iglesia y exclusivamente para la iglesia así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones por lo tanto alguien se puede salvar si no ha escuchado de Cristo la respuesta es no alguien se puede salvar si escucha el Evangelio y lo rechaza la respuesta es también no era necesario que Cristo padeciera y que diera su vida en la cruz y que resucitara el tercer día y era necesario que el Evangelio de la multiforme gracia de Dios fuese predicado a todas las naciones y por qué era necesario por qué cargar a la iglesia con esta responsabilidad con este sentido de urgencia para ir a las naciones a predicar el Evangelio de la salvación que está en Cristo por qué la respuesta es bastante sencilla porque ninguna persona se salvará si no es a través de la predicación del Evangelio que pone el foco central en Cristo sin Cristo no hay salvación sin el Cristo de las Escrituras otros tienen el Cristo de las imágenes de las estampitas y de mil cosas más todos esos van al infierno sin el Cristo de las Escrituras no hay salvación así que no es por rechazar el Evangelio por lo que el hombre es condenado el Evangelio es más bien el remedio que Dios usa para salvar a aquellos que ya estaban condenados por sus pecados esto es el Evangelio por lo tanto no es cierto que los hombres que viven en su ignorancia en algún lugar remoto del mundo sean salvos simplemente porque desconocen las Escrituras no están condenados están condenados la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden está exclusivamente en Cristo en apropiarse del sacrificio de Cristo por la fe y para eso es necesario predicar el Evangelio por eso nos esforzamos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permiten y nuestros recursos para que el Evangelio llegue hasta el último de la tierra porque solo a través del Evangelio llega la fe es por medio de la palabra la que usa el Espíritu para aplicarla en los corazones conclusión no hay absolutamente nada esto son palabras de consuelo para el pueblo de Dios como el pacto eterno fue firmado por las tres personas de la Trinidad y es el Dios Trino quien se compromete en cumplirlo es Cristo quien murió por su pueblo es quien derramó su sangre no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios porque no depende de nosotros depende de la fidelidad de Dios por esta razón la salvación está asegurada porque fue Cristo quien murió en lugar del impío fue Cristo quien murió por aquellos que el Padre le dio él nos rescató de la muerte eterna nos rescató de las imputaciones de la ley y nos rescató del reino de Satanás por esto no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada ahí tenemos el final del capítulo 8 de Romanos ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro estas son palabras de consuelo para nosotros un pacto eterno para nosotros para rescatarnos para guardarnos para protegernos y para llevarnos a nuestras moradas eternas vamos a terminar la oración un pacto eterno